Para los restaurantes tampoco ha sido fácil el cambio de color en el agua, esta coloración diferente que ha generado varias preguntas en si se puede utilizar o no. Y para saber cómo han tenido que adoptar nuevas medidas los dueños de los restaurantes nos vinimos a Engativapuebla. Pues fue un poquito complicado porque pues sí estaba llegando muy turbia y tuvimos que de la reserva del tanque que estaba mucho mejor y utilizamos eso para la comida, para los alimentos. El tratamiento de los alimentos es la etapa más compleja, el agua es fundamental para cualquier preparación previa. Le da uno como miedo porque pronto digamos acá viene mucha gente a comer, entonces le da uno miedo que pronto se enfermen, se intoxiquen o algo, porque el agua está muy sucia, demasiado amarilla. ¿Usted cuántas veces utiliza el agua para sus comidas? ¿Más o menos cuántas? A toda hora estamos utilizando el agua. La alternativa de los dueños de restaurantes para sentir confianza es someter el agua a un proceso de limpieza. A tocar hervir el agua muy bien hervida, todo bien hervida y para los jugos pues siempre yo lo he comprado, no he tenido problemas, pero para los alimentos acá sí me toca todo bien hervida. Aunque no la hervida pero igual siempre queda un poquito medio turbia. Hoy el panorama es un poco más alentador, aunque el agua no sale del todo transparente, sí tiene una coloración mejor que la que tuvieron este fin de semana, sin embargo prefieren seguir con sus medidas de prevención. Hablando de las instituciones y para hacerle seguimiento, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios le solicitó a la empresa informar por qué continúa el color amarillo en el agua reportado por la comunidad y cuál es la verdadera incidencia del fenómeno del niño en esta situación, según las declaraciones entregadas por esta empresa a diferentes medios. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar el tiempo punto com o seguirnos en nuestras redes sociales.